Señor Matías Rapalini, lo invito a ponerse de pie y a apretar el juramento de ley. Señor Matías Rapalini, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente municipal para el cual habéis sido elegido. Sí, juro. Señor Matías Rapalini, lo invito a tomar asiento junto a la Presidenta. Señor intendente municipal, Matías Rapalini, lo pongo en el uso de la palabra. Buenas tardes, señoras y señores. Primero, quiero agradecer al Presidente General del Consejo Eligrante, Saber Santarona, a todos los concejales, a todo el público presente. Quiero agradecer a toda la comunidad de Maicú, Las Armas y Santo Domingo, el apoyo y la confianza que me han brindado para que hoy jure y asuma ante ustedes el alto honor de conducir los estilos de nuestro municipio como intendente municipal. Con el respaldo, recibido y el apoyo de mi equipo, asumo el desafío y me comprometo a seguir trabajando para seguir construyendo una comunidad próspera, con mayor equidad y bienestar. Quiero agradecer también a mi partido, a los militantes y simpatizantes de Cambio Mundo, que me acompañaron en las elecciones, antes que me comprometo a llevar adelante todas las propuestas y proyectos que oficimos a los ciudadanos de Maicú. Muy especialmente quiero agradecer al Intendente Saliente, mi hermana Iván Rapalini, por el apoyo y el acompañamiento que me han brindado aportando su visión, su experiencia y sobre todo con el aval que ha significado su excelente gestión de gobierno. Su gestión ejemplar será sin lugar a dudas una referencia que me guiará en el camino de mi labor, para tomar las mejores decisiones junto a el gobernante de gobierno. Bueno, a los señores concejales los invito a acompañarme y a compartir el desafío que nos impone esta nueva etapa que se inicia tanto a nivel nacional, provincial y en nuestro partido. Confío que todos trabajaremos con un lado durante estos cuatro años en los cuales deberemos afrontar nuevos desafíos y alcanzar los objetivos de nuestro programa de gobierno. Reitero, mi voluntad de poner todo de mí para que Maicú, Las Armas y Santo Domingo crezcan y se desarrollen. Mi compromiso será trabajar con mucho entusiasmo, con decencia, promoviendo la creatividad, estableciendo el orden, prioridad en todas las políticas y programas que traigan mayor bienestar y equidad a nuestro pueblo. Voy a poner todo junto a mi equipo para consolidar lo bueno que se ha hecho en estos años. Me comprometo a convocar a todos los sectores e instituciones para que aporten ideas y me ayuden a hacer bien mi tarea, a que participen y ofrezcan su aporte quienes aspiran y merecen una mejor calidad de vida. A la oposición los invito que a partir de distintas misiones pensemos y construyemos entre todos una mayor bienestar para todos los maicuenses. Finalmente, quiero agradecer a mi familia, a mis padres y a hermanos y a Gabriela que me acompañaron en todo este camino, desde el primer momento y fue muy importante el apoyo que pude sentir de todos ellos. También a mis amigos que siempre estuvieron apoyándome condicionalmente. Y por último, comparto un mensaje que Aníbal nos entregó, que la política es una hermosa actividad con la que podemos expresar ideas y hacer buenas cosas para todos, todos tengamos una vida digna, con libertad e igualdad. Les quiero agradecer a todos y la verdad que es una gran alegría poder hoy estar recibiendo, yo, el mandato como intendente de mi hermano Aníbal, y como una frase que mi padre el otro día me escribió, que allá hace 100 años atrás, mi bisabuelo, don Martín Rampalini, fue el primer intendente de Maipú, y Aníbal volvió a tomar la política en nuestra familia, y bueno, yo vengo a seguir con esa continuidad. Así que les quiero agradecer a todos los maipuenses, a todos los concejales, a los concejales que pude compartir durante estos cuatro años que fueron tan importantes para mí, que a la oposición, que a veces no hemos tenido buenas cuestiones, pero seguimos construyendo porque seguimos pensando y soñando para todos los maipuenses que es lo más importante. Muchas gracias a todos, y si no los veo, felices fiestas. Aplausos. 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 Aplausos.